Bienvenido a un nuevo vídeo de Guías G.S. Wars, aquí Evo Enric Tofen, muy buenas. Hoy os traemos nuestro análisis del lanzador V6, la nueva arma explosiva que tenemos a nuestra disposición en Fortnite Salvar el Mundo durante esta semana por 1680 monedas de oro. Se trata de un lanzador perteneciente al set de armas del bólido clásico, todos recordaréis que algunas de mis armas favoritas precisamente vienen de ese set, como por ejemplo el buga tuneado. Por las estadísticas estamos viendo un lanzador que tiene un cargador de 6 cohetes que se disparan rápidamente, según dice la descripción del esquema. De todas formas, como veis, el diseño del arma es realmente espectacular y lo que esperamos evidentemente es que esté a la altura de las expectativas. Como hacemos siempre con estos análisis, vamos a ver el esquema en profundidad, veremos cuáles son las posibilidades de personalización con los perks. Y a partir de ahí, como hacemos siempre, nos lo llevaremos al campo de batalla para poder sacarle todo el provecho posible. También, evidentemente, resumiremos todo lo que hayamos aprendido en una infografía final que dejaremos para la última parte de este vídeo. Si estás interesado en este contenido, quédate con nosotros. Pero antes déjame que te diga que puedes apoyar el canal si quieres, haciéndote miembro para conseguir una serie de ventajas exclusivas. Por solo 0,99€ al mes, puedes hacer uso de una insignia exclusiva en los comentarios de los vídeos. También acceder a los contenidos exclusivos que iremos preparando para los miembros del canal. Y algunas otras cosas muy interesantes, como por ejemplo tener acceso a la colección completa de todas las infografías que hemos realizado hasta el momento. Y lógicamente, de todas las que vendrán en el futuro. Bueno, como podéis ver, tenemos aquí un esquema de un arma explosiva, como dice en la descripción, que dispara cohetes pequeños pero rápidos. Lanza hasta 6 cohetes antes de tener que recargar. Vamos a ir subiendo el nivel, como hacemos siempre, para ir desbloqueando todas las ventajas del esquema. En primer lugar, como veis, en nivel 5 tenemos un más 10% de índice crítico. En el nivel 10, más 38% de velocidad de recarga. Y en el nivel 15, desbloqueamos al mismo tiempo el daño de elemento. Vamos a evolucionar el esquema para poder seguir. El daño de elemento que será físico, pero en este caso, a diferencia de las armas del serie de ciencia ficción, vamos a poder elegir exactamente el tipo de daño que queramos en el esquema. 68% de daño crítico en la cuarta ventaja y más 30% de daño de objetivos afligidos. Coherente con la no modificable en nivel 25, causando daño de aflicción durante 6 segundos. Así, a primera vista, se trata, como estás viendo, de un esquema que tiene de partida un conjunto de perks bastante coherente. En principio, índice crítico con daño crítico se compagina perfectamente bien. Y también la quinta ventaja no modificable con la sexta. Así que, en principio, ya sabéis que, precisamente por tratarse de un arma explosiva, solamente puede ser incrementado a través de la obsidiana. Precisamente el camino de evoluciones de la obsidiana. Y en este caso, vamos a elegir subir el nivel del esquema hasta el 40, con un nivel nominal de poder de 106 para poder hacer la prueba. Además, vamos a echar un vistazo ahora mismo a las posibles combinaciones de ventajas. Vamos a verlo por aquí. Como veis, en el primer hueco, además de índice de crítico, tendríamos daño crítico, daño y velocidad de recarga. En la segunda tendríamos velocidad de recarga con daño crítico, daño e impacto. Fijaos, bastante interesante. Porque podríamos ir a una configuración, incluso, de doble daño crítico si quisiéramos. O podríamos ir a una configuración, como veis, de daño. También tenemos aquí, como decíamos antes, todas las posibilidades respecto al tipo de elemento de daño que queremos. En la cuarta ventaja tenemos daño a monstruos de la bruma y jefes, daño e índice de crítico. En la última tenemos daño a objetivos afligidos, ralentizados, aturdidos y también monstruos de la bruma. En primer lugar, por ejemplo, un doble perk de daño a monstruos de la bruma sería factible. En segundo lugar, podríamos ir a una combinación pura de daño. Efectivamente, con todo daño, aunque yo siempre os voy a recomendar que al menos una de las ventajas, como por ejemplo esta, la tengáis subida precisamente a velocidad de recarga para poder utilizar el arma hasta su destrucción total. Ya sabéis que no está consumiendo munición, pero sí va a tener una vida útil recortada. Así que de esa forma podemos utilizar todo su potencial en poco tiempo. Así que, en principio, como digo, vamos a probarlo precisamente con esta configuración. Vamos a subir las ventajas un poquito hasta el nivel azul, de tal forma que podemos hacer la prueba con un poquito más de gracia. Vamos a dejar el elemento físico en vez de cambiar el elemento de energía, que sería lo recomendable. Salvo que queráis ir a algún tipo de daño específico para construir un set de lanzadores explosivos de daños específicos. Y con esta combinación, que como digo, os puede salir muy barata en recursos por el hecho de que prácticamente no habría que cambiar más que el tipo de daño, si lo quieres cambiar a alguno de estos, pues está bastante bien de inicio. En una configuración clásica de críticos. Así que con esta configuración, como digo, vamos a irnos al campo de batalla. Muy bien, pues aquí estamos. Fijaos en el diseñazo que tiene el lanzador. En este sentido, desde luego, se puede decir que es un arma que es precisamente lo que esperábamos. Vamos a hacer alguna prueba. Como sabéis, estas guías, estos análisis no tratan precisamente de maximizar, sacar de todo el partido que puede al arma. Pero desde luego sí probar cómo se comporta para que tengáis una idea y sepáis qué es lo que podéis esperar. Bueno, como veis, en primer lugar, la cadencia es muy interesante. Fijaos, estoy intentando spamear todo lo posible para que veáis. La velocidad de recarga, estupenda. Fijaos el efecto de explosión. Y vamos a intentar aprovechar ahora que viene por ahí un smasher que nos está mirando mal. Tratar de ver cómo lo podemos frenar. Y no advierto precisamente en la explosión. Es verdad que nos sirve muy bien para quitarnos de en medio todo lo que podemos. Vamos a cambiar, que nos acaba de saltar un lanzador noble. En primer lugar, lo que sí advierto es una especie de efecto de daño de área bastante interesante. Pero lo que es precisamente el daño puntual, por ejemplo, al smasher es muy bajo. Muy bajo, muy bajo, muy bajo. Nos está costando muchísimo eliminarle demasiado para un lanzador. La verdad es que es verdad que la cadencia es muy interesante. Pero fijaos que ni siquiera me ha servido para quitarme en medio a un smasher de nivel 100. Vamos a intentarlo otra vez. A medida que... Vamos a ver... Vamos a resucitar. Y vamos a intentar, aunque sea, acabar con él. Por aquello de salvaguardar nuestro honor. Pero fijaos cómo en el daño puntual a un objetivo concreto. Desde luego, como no vayamos a una configuración de doble perk. Para tratar de optimizar el daño a grandes objetivos. Como es más y demás, es un arma que podría decirse inútil. Pero, como habéis visto también, precisamente ahí vamos a continuar. El efecto explosivo que tiene, fijaos. Vamos a ver, que nos acaba de cambiar a un voluncio otra vez. Fijaos. Para poder eliminar grandes cantidades de masas de cáscaras está bastante bien. O sea, para eso sí. Y de verdad que no se puede decir que sea el mejor lanzador del mundo. Porque no lo es. Hay muchísimos mejores. Y por tanto, así lo vamos a reflejar en la infografía final. Vamos a ver. Como habéis visto, por el gameplay que acabamos de realizar. Es un lanzador que tiene, de verdad, una buena cadencia. Tal y como nos dicen las notas del esquema. Pero realmente echamos de menos un poquito más de poder destructivo. Tiene un daño bastante bajo y de ahí la nota hace. Es decir, se trata de un arma que no vamos a recomendar comprar esta semana. Salvo que seas un coleccionista que quieras tener todos los esquemas de bólido clásico. Por ejemplo, es mi caso. Y sé que muchos de vosotros también lo hacéis así. Pero, aunque tiene un cierto factor diversión que te pueda animar a gastar recursos en la evolución del esquema. No es tan recomendable como puede parecer a primera vista. Viendo muchísimos otros lanzadores de mejores características en el juego. Incluso es posible investigarlos a través del libro de colección por ti mismo. Como, por ejemplo, ese lanzador noble que has visto en un momento. Que el propio juego, cuando se me gastaba, este lanzador V6 me cargaba en el cinturón de armas. También he notado una bajísima vida útil. Es verdad que en las estadísticas incluso del esquema nos dice que tiene una vida útil de 15. Lo cual, evidentemente, puede ser y tiene que ser una errata. Porque, evidentemente, una vida útil de 15 no existe en los lanzadores del juego. Pero sí es verdad que he notado que se gastaba con una excesiva velocidad. Quizás precisamente por esa elevadísima cadencia del disparo de los seis cohetes. Yo creo que es un esquema, como te digo, que no merece la pena hoy por hoy ser evolucionado. De todas formas, te voy a dejar abajo, como veis, esas ventajas recomendadas por G.S. Wars. Dos posibles configuraciones. La de críticos, que es precisamente la que se ha estado viendo en la partida. Aunque con daño físico en lugar de energía. Y una configuración de daño en la parte de la derecha. También sería posible, pero realmente no creo que merezca la pena gastar recursos en explorarlo. Buscar un doble perk de daño contra monstruos de la bruma. Como hay jefes, si quieres utilizar el arma para machacar a smasers y objetivos de grandes dimensiones. Pero, como te digo, no me parece que sea el mejor de los esquemas. De todas formas, como siempre digo, vosotros sois los que más sabéis de Fornes Abre el Mundo. Y estaré encantado de saber de vuestra parte, sobre todo a aquellos que hayáis comprado el esquema y lo hayáis probado, qué otras posibles configuraciones podemos ofrecer a las personas que se están incorporando recientemente Fornes Abre el Mundo. Los más nuevos y también, lógicamente, que os parece en general este arma. Os voy a agradecer muchísimo el tiempo que habéis pasado conmigo hoy. Ya sabéis que en los últimos días no estamos teniendo muchísimas novedades en Fortnite, pero sí que os animo a echar un vistazo a la nueva serie que estamos teniendo al canal de la mano de Iron de ese juegazo que es Remnant From The Ashes. Un juego de RPG, algo que nos recuerda a los juegos de Dark Souls, pero que tiene su propio ritmo y que nos está dando muchísimas horas de diversión. Echadle un vistazo porque merece la pena. Muchísimas gracias también a todos los que tenéis tanta interacción con nosotros en los canales de Twitter, Instagram y los comentarios de los vídeos. Muchísimas gracias a los nuevos miembros del canal. Como sabéis, podéis apoyarnos también utilizando nuestro identificador como creador de contenido de Epic Games, Von Richtofen03, que estás viendo en pantalla. Y esperamos que la semana que viene con el parche 10-20 podamos ofreceros más contenidos interesantes para el canal. Nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo. Hasta siempre. ¡Suscríbete al canal!